¿Cómo están? Buenos días. Presentando a mi alumna, Máxima Fermanelli, que tiene 12 años. Y toda la muestra corresponde a ella, así que feliz de estar acá presentándola. ¿Es la más chica que tenés? Es la más chica que tengo, la bebé, digamos, del taller, así que, sí, feliz. ¿Por qué particularmente se eligió a ella? Y en realidad las obras de ella, principalmente es por el inicio de ella, sí, es la única que todavía no ha expuesto acá en la municipalidad, en los arcos municipales, y esto es poniendo yo y en algún momento a alguna de mis otras alumnas, pero bueno, ella es la más chica, recién se está iniciando, y la verdad que tiene un potencial terrible, así que, bueno, presentándola ante la sociedad. Yo me inspiro mucho, me gusta mucho pintar paisajes, y me inspiro mucho, tipo, copio fotos, no los dibujo todavía, así que, sí, me inspiro de eso, y me gustan mucho los colores llamativos. ¿Cuál es la técnica que utilizás? El óleo, con, sé usar mucho la espátula, acrílico no uso, así que. ¿Hace cuánto que vas a este taller? Hace, empecé a fines de agosto del año pasado. ¿Siempre te gustó dibujar? Sí, desde chiquita empecé a dibujar, contaba burri de todo, y bueno, después quise empezar a pintar cuadros. ¿Y tenés alguna aspiración que tenga que ver con la pintura? Sí, quiero, tipo, ser artista, así como, reconocida. ¿Qué importancia tiene para vos hacer este tipo de muestra? Como que me relaja y me, tipo, me puedo expresar mucho en la pintura, así que me... ¿Cuántos cuadros estás presentando en esta oportunidad? Eh, diez, diez cuadros, sí. ¿Tenés más hechos? Eh, sí, tengo dos más. Uno que no está terminado del todo y otro que, bueno, que no, que no está acá.